Música Me humillaron sin saber que soy Juzgar a la gente por el billete que ganó No se da cuenta que para se arrequece el marcado Al que miraba para abajo la vuelta le dio Que amantes en mi pueblo viví Que a veces me he visto de Gucci y de prenda a los pies Pero no ferrones y carteras y tengo como reír Las camionetas de mis sueños ya me las compré Y si me dicen presumir, voy a vivir como yo vivo Yo solo disfruto de las cosas porque a los tiempos Se aplican en los miedos, por lo que en realidad vale Pero te digo, bueno amigo, sigo siendo el mismo de antes Mientras no es interesado, hoy lo voy a contestar Pa' mandarlos a la verga, no sorprendes con nadie Chico, firme en Colombia, y el que quiera ya sabe Es el pelo de las cabezas, deja la verga en mi pie A ver, no sorprendes con nadie A ver, no sorprendes con nadie D Grunde, lamentes con nadie Gracias.